...de trata, y no es lo mismo tener investigadores con convicción que sin convicción. ¡Hola, pedo! ¡Pedofilia! Aquí lo digo, claro, pedofilia, y ya, los vendieron, los venden, después los... así, porque los descubren, ¿verdad? Y ya, y ya yo no hablo más de esto, ya yo no hablo más, no solo pedofilia, trata, y otras cosas más de órganos, y ya yo, yo los dejo aquí, yo no hablo más, yo no hablo más, porque por ahí hay gente que sabe más que yo, entonces, váyanse donde saben más que yo, váyanse para allá. ...claramente trata, y no es lo mismo tener investigadores con convicción que sin convicción.